El Real Madrid vivió una tarde emotiva de despedidas en el Santiago Bernabéu. El capitán Karim Benzema, que había anunciado su salida en horas de la mañana de este domingo, tuvo su última ovación por parte de la afición del Real Madrid. El francés marcó su último gol con la camiseta blanca desde el punto penal en el empate del Real Madrid ante el Aleti. Tras marcar su gol, Benzema fue sustituido por Lucas Vázquez y se llevó tremenda ovación del Bernabéu. Así ha sido el último dios de Karim Benzema, la leyenda viviente del Real Madrid. Además del emotivo adiós de Benzema, el Bernabéu también ovacionó a Marco Asensio. El jugador que irá al PSG tuvo también su emotiva despedida con tremenda ovación por parte de la afición del Real Madrid, uno de los más criticados pero también de los más queridos por el madridismo. Cuando el partido terminó, los jugadores merengues levantaron en brazos a sus compañeros que se van en este verano. Benzema, Marco Asensio, Eden Hazard y Mariano. Nadie se salvó de la despedida de la plantilla en el césped del Santiago Bernabéu. Un emotivo adiós y varias despedidas que dejan al Madrid con la obligación de romper el mercado de verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!